Hola a todos, nos encontramos en un live más con Diana y Césia. Este día vamos a estar con nuestra embajadora de marca en Florida. Vamos a esperar que se conecten más personas. Sí, coméntenos de dónde nos escriben. Vamos a esperar que se conecte nuestra embajadora de marca, Tay Lenis, de Florida. Si tienen igual alguna duda de lo que vaya pasando en el live, nos pueden ir diciendo para que nuestra embajadora nos ayude, ¿verdad? Para mandar saluditos. Vamos a esperar a nuestra embajadora de marca. Bueno, vamos a ver si ya también vieron los nuevos productos que lanzamos. La semana pasada lanzamos las nuevas colecciones de nuestro Smart Builder Gel. No sé si ya hay personas acá que la probaron, que nos pueden ir diciendo. Están muy bonitos los colores, los tonos súper vivos, los de Vivi Collection. Estamos esperando a nuestra embajadora. Saludos. Hola, Karen. Creo que ya está por acá nuestra embajadora. Creo que estamos teniendo problemas técnicos con ella. Hola, Karen. ¿Nos escuchamos bien? ¿Qué es lo más importante? ¿Me escuchan bien? Claro que sí, te escuchamos muy bien. No, tenemos... ¿Qué tal? Quizás escuché un avión, un ruido de fondo, pero ya eso se me va de las manos ya. No te preocupes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto. Contenta de estar aquí con ustedes. Sí, para nosotros también es un gusto. Bueno, como le decíamos al principio, estamos con nuestra embajadora de marca en Florida. Así que nos puedes contar un poco más sobre ti para que las personas se conozcan. Sí, mira, mi nombre es Dailenis Martín, pero nadie me conoce por ese nombre. Me conoce más por Daina, Dainel Zart, la que hace 3D, la que hace flores. Yo llevo haciendo uñas alrededor, ay, si te mentiría, unos 6, 7 años solamente. Y educando llevo los últimos 3 años, es decir, impartiendo cursos online. Así que todas las chicas que estén aquí, que estén interesadas en aprender más acerca de diseños de 3D, pásense por la cuenta para que aprendan a trabajar 3D con los productos de Legacy. ¿Y qué sientes que fue la razón que te motivó a incursionar en esta industria? Mira, a mí siempre me ha gustado el tema de manualidades. El tema de hacer cosas con las manos, de crear. Nunca ha sido directamente con lo de las uñas. Lo de las uñas fue algo que vino con el tiempo. Quizás un esmalte y después un acrílico y después como empezamos todas. Voy a ver videos en internet, voy a ver tutoriales, voy a ver qué tal. Y así, a prueba de prácticas y error, después comencé yo tomando capacitaciones, aprendiendo con otras chicas cómo hacerlo. Y poco a poco me fui capacitando, educando un poquito más y el trabajo fue mejorando. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en esto? ¿Y qué es lo que más te apagas? Mira, trabajando, haciendo uñas como tal, dedicándome a tiempo completo a esto, no hace tanto tiempo. Le diría que cinco, seis, quizás hasta máximo siete años. Pero educándome, es decir, yo siempre digo que hay dos partes cuando tú haces uñas. Está cuando tú comienzas, que comenzamos todas viendo tutoriales en internet, y cuando comenzamos capacitándonos. Comenzar capacitándome, sí hace unos cinco años. ¿Y cuáles consideras tú que han sido los desafíos que has como transcurrido o recorrido desde que iniciaste, ya sea haciendo los diseñitos, ya después educando? ¿Cuáles consideras tú que han sido los desafíos que te has enfrentado? Mira, yo pienso que siempre es más difícil cuando comienzas a incapacitarte. Siempre el trabajo es más difícil cuando comienzas solo viendo videos en internet. Y yo se lo digo mucho a las chicas que entran a los cursos conmigo, no es porque yo dé cursos online, es porque yo también pasé por ahí. Y yo sé lo difícil que es ver algo en internet, y como no tienes alguien que te explique el paso a paso de lo que tú estás haciendo, tú comienzas a asumir. Ves videos en internet y tú asumes, ah, ella hizo esto por esto. Y eso es lo que hace más difícil el camino. Pero es que yo digo que hacer uñas no es difícil. Solo tienes que buscar una guía adecuada que te ayude, mira, ve por aquí, no vayas por allá. Pero lamentablemente siempre queremos comenzar educándonos por internet, viendo solo tutoriales, y esa es la parte más difícil. Sí, considero que todos se creen autodidactas al inicio. Es porque, como tú le dices, veo el video, yo lo voy a replicar. Pero es complicado, y es complicado porque siempre te quedan vacíos de dudas. Y esa persona que hace el video no te lo explica absolutamente todo, porque en un video de un minuto que yo hago para las redes, yo no te lo puedo explicar todo. Yo te puedo explicar lo básico, lo más importante. Y entonces las personas piensan, ah, no, si lo hice en un minuto, yo también lo puedo hacer. Y entonces ahí viene la frustración. Cuando intentas hacerlo en mesa, y ves que no lo puedes hacer ni en un minuto, ni en dos, ni en tres. ¿Por qué? Porque hay muchos vacíos de conocimiento para que tú puedas llegar a tener ese resultado. Esa siempre es la parte más difícil, yo creo. Creo que las personas que hacen esos videos es a donde te captan, donde ponen, realiza tal cosa en un minuto. Y a ver, yo soy culpable porque yo hago ese tipo de videos, y yo lo hago en un minuto, pero no quiere decir que tú lo puedas llegar a hacer ahora, quizás en el punto donde tú estás, hacerlo en un minuto. Quizás practicas un poquito más, te capacitas un poquito más, y dentro de dos meses, en 30 segundos, lo vas a poder hacer. Pero bueno, ese es el gancho. Todos tenemos un gancho para los videos y funciona. Ah, sé que te eras buena de eso. Sí, porque en realidad, o sea, llama la atención. La verdad que cuando dicen, ah, aprendí esto en un minuto, obviamente la gente se va por lo más fácil. Y mire, si aprendo esto, lo hago rápido. Por supuesto, y te lo pongo súper sencillo. Los videos que las chicas ven en redes son videos editados, que es otra cosa que tienen que entender. Por ejemplo, pueden pasar por mi último video, un video que ha tenido una aceptación increíble, pero ese video a mí me tomó 15 minutos grabarlos. Y es 90 segundos, no, 60 segundos lo que dura el video. Entonces, esa es la parte que las chicas en redes no ven. Siempre se ve más fácil porque a todas nos gusta ver rápido cosas que sean rápidas, prácticas, porque no tenemos tampoco mucho tiempo para estar en redes. Y ahí es donde viene siempre el problema. Y siempre digo, esa es la parte más difícil. Si te quedas solo con el conocimiento que ves en redes, vas a vivir estancada, porque vas a vivir en vacíos de conocimiento. Por eso chicas siempre tienen que educarse. Sí. ¿Y qué ha sido lo más desafiante para ti en eso de la industria? Con respecto a técnicas, de una técnica en específico que se me haya sido difícil, bueno, depende. Yo creo que mientras tú vas avanzando de nivel, siempre hay algo un poquito más difícil, un poquito más retante. Si hablamos de técnicas, creo que es eso. Según el nivel, la técnica que tú vas haciendo. Si hablamos de cosas prácticas, siempre que empiezas va a ser la clientela. ¿Cómo tener clientes? ¿Cómo atraer clientes? Siempre que empiezas en un negocio es exactamente igual. Y a las chicas que puedan estar viendo y están comenzando, eso siempre va a ser difícil para todas. El atraer clientes es un tema complicado, no es un tema sencillo, no tienes cliente de la noche o de la mañana, ni te vas a llenar una agenda en un mes ni en dos meses, ni quizás el primer año puedas vivir de hacer uñas, que esa es la parte que muchas personas no entienden. A lo mejor vas a tener que trabajar un año, medio tiempo en otra cosa, a la par que trabajas en uñas. Y eso es una parte bien difícil de entender, porque todas queremos comenzar, y como vemos y consumimos tantos redes, decimos, ah, no, pues si ella tiene 10 clientes en un día, ¿por qué yo no lo voy a tener? Pero es que tú no sabes cuánto tiempo le llevó a esa persona. Y esa es la parte. Vuelvo a lo mismo, las redes son muy buenas por una parte, pero por otro lado pueden ser bien perjudiciales. Y la verdad, como tú lo dices, es un tema muy importante lo que ha tocado, en el decir, no todo pasa de un momento a otro. Y ven que no está dando resultado, es como que se desaniman, ya no quieren hacerlo. Pero creo que ahí va la perseverancia, lo que quieres lograr. Porque como tú le dices, creo que las que más existan tenido, no es que lo han hecho de la noche a la mañana. Todo es como que un año, dos años pueden pasar. Y no, y eso es suponiendo de que te estás capacitando y que estás mejorando. Porque es otra cosa que siempre le digo a mis alumnas. A ver, tú esperas cambios diferentes en lo que tú haces, pero ¿qué estás haciendo tú de diferente para obtener un cambio diferente? O sea, si estás, y regreso al mismo tema, es que es algo que yo siempre vivo encasillada en eso. Si solo estás mirando tutoriales en internet y no estás haciendo nada diferente para mejorar, ¿por qué esperas un resultado diferente si tú no estás cambiando nada? Entonces, es exactamente igual con absolutamente todo lo que vas a hacer. Si tú quieres obtener un resultado diferente, haz algo diferente. Como las chicas, por ejemplo, que quieren crecer en redes. Ay, me escriben, yo quiero crecer en redes. ¿Qué estás haciendo para crecer en redes? ¿Cuánto contenido estás haciendo a la semana? Ay, no, es que hago un video y es que no tiene like, pero por un video ya te vas a desanimar. Tú sabes cuántos videos yo tuve que hacer para que un video tomara mil visualizaciones solamente. Entonces, todo es perseverancia. Sí, y en realidad, o sea, todo va de la mano. Así como cuando inicia una técnica nueva. Exacto. Si tú no te la sabes y llega una persona y la quieres, como que te queda estancada y te decís, pues, no lo voy a lograr, no voy a hacer esto. Y te quedas como en el mismo círculo, en tu zona. Exacto. Siempre tienes que aprender a superarte y lo que sabes hoy, no conformarte. El conformismo siempre es el peor de las claves para el éxito. O sea, esa es la contraparte. El antónimo del éxito va a ser tú estancarte en un lugar y creer, bueno, ya yo sé, ya yo estoy en cierto nivel o como muchas chicas, ya yo llevo 15 años haciendo uñas, ya yo no tengo nada nuevo por aprender. Se aprende nuevo siempre. Yo siempre digo, yo siempre soy principiante en alguna técnica. Todas como técnicas en uñas tenemos una especialización. Algo por lo que nos guiamos un poquitico más. Pero incluso de esa técnica, por ejemplo, en mi caso es 3D. Pero de 3D yo tomo cursos con otras educadoras constantemente. Porque hay personas que pueden enseñarme cosas completamente diferentes. Y siempre tienes que estar abierta al cambio y a la posibilidad de que siempre puedes aprender más. Sí, realmente no te puedes quedar como estancada. Como tú le dices, una persona te puede brindar mejor la técnica que estás tú perfeccionando. Otra persona te puede dar nuevos tips. Entonces creo que, como tú le dices, todo va de la mano. Así es. Y ya siguiendo un poquito más con las tendencias, con las técnicas, ¿cuáles consideras tú que son las técnicas más populares o que más se piden o que más enseñas, más que todo en Florida? Mira, en cuestión de técnicas, es muy variable. Yo pienso que ahora está mucho de la moda del 3D coreano, que son los diseños de 3D con gel. Eso está ahora como bastante, sobre todo en la época de verano surgió mucho hacer flores con gel, pero, lo que siempre les digo a las chicas, no se queden en un estilo de flor en específico. Si vas a aprender de eso, busca innovar, no hagas la típica flor que hace todo el mundo. ¿Por qué te tienes que quedar en hacer la típica flor con gel sólido y 3 rayitas en el medio? Prueba hacer cosas diferentes, prueba innovar. Además, las chicas siempre me dicen, no es que yo no hago diseño porque las clientas no tienen tiempo. Mentira, si tú le propones a la clienta que ese diseño va a ser gratis, la clienta se lo hace. La clienta lo que no te quiere es pagar un poco más por ese diseño. Entonces, tú tienes que buscar estrategias porque somos manicuristas, pero hacemos marketing, somos la dueña del negocio, hacemos la contabilidad, somos absolutamente todo. Tú tienes que buscar la forma de poco a poco ir incluyendo a la clienta ese diseño. Las mujeres somos muy visuales, eso es algo que siempre tenemos que entender. Si tú no publicas lo que tú quieres atraer, nunca te lo van a pedir. A las chicas que trabajan directamente con clientas es exactamente igual. Cuando tú estás trabajando con clientas, publica lo que tú quieres atraer aunque no te lo pidan. Hay chicas que me dicen, no es que no me piden hacer diseños, no me piden diseños de 3D, pero tú tienes dos manos, tú tienes diez uñas, háztelo en tus manos, publicalo, y tú vas a ver cómo poco a poco te lo van a ir pidiendo. Si tú publicas solo French y uñas cortas, solo eso te van a pedir. Si tú publicas uñas de 3D, te van a pedir uñas de 3D. Yo siempre digo que las redes sociales son nuestro currículo. Tú tienes que publicar el tipo de clientas que tú quieras. Y vuelvo y repito, si no te lo piden, háztelo tú, hácelo una prima, ofréceselo gratis quizás a alguien, pero en cuanto a las personas jueguen que tú lo comienzas a publicar, vas a ver que enseguida ese tipo de clientas te empiezan a llegar. Sí, porque realmente, como tú le dices, o sea, todos nos lo han dicho que la carta de presentación hoy en día es el INSSAR. O sea, ¿por qué? Porque, como tú le dices, si yo no lo veo, a mí no me llama la atención. Yo no sé que existe tampoco porque nosotros como clientes no sabemos lo que, o sea, lo que hay, las nuevas técnicas que pueden ofrecer. Pero es que, por supuesto, además, yo me pongo en el lugar también de la clienta. Si yo no veo que tú me ofreces un tipo de servicio, yo no te lo voy a pedir porque yo no sé qué tan bien tú lo puedes hacer. Entonces, tú tienes que publicarlo y tú tienes que promocionarte. En las redes sociales, las mejores influencers de nuestro negocio somos nosotras. Si tú no te promocionas, nadie te va a venir a tocar a la puerta a decir, ay, qué bonito trabajo haces, mira, yo quiero que me hagas esto. Eso no suele suceder. Tú eres quien tienes que promocionarte y quien tienes que darte esa patadita de la suerte siempre para salir adelante. Porque si no, como digo, quedas estancada en el mismo lugar siempre. Sí, es bien importante, ¿verdad? Y en cuanto a las técnicas que estábamos hablando de tus preferidas para trabajar, ¿nos puedes contar un poco? Bueno, a mí indudablemente quien me conoce sabe que me encanta hacer diseños de 3D, pero no voy a negar que para llegar a hacer diseños tienes que aprender a hacer una buena estructura. Siempre, y a las chicas que puedan estar escuchando, prioricen eso, hacer una buena estructura antes de llegar a hacer diseños. Vuelvo y repito, lo mío son las flores, los diseños de 3D, diseños de mano alzada, ahora que está la técnica de 3D coreano estoy innovando un poquito más, pero siempre hay que priorizar estructura. De nada te vale hacer diseños espectacularmente bellos con una estructura que no va a la par con el diseño. Entonces, siempre las dos cosas de la mano, diseño y estructura. Y así como tú lo venías también comentando, lo importante o más bien cómo tú te mantienes actualizada con cada una de las tendencias, ya sea con uno o dos talleres o te mando algún curso o ya sea, quieres de nuevo funcionar a veces ver videos, pero, ¿qué tan importante crees tú que es la formación continua hoy en día? Es imprescindible. Además, porque a mí me parece que estamos entrando en una época dentro del mundo de las técnicas de las uñas súper innovadora, donde siempre queremos mantenernos actualizadas, aunque siempre dentro de las técnicas estamos divididas en dos grupos. La que siempre va a quedarse en un lado creyendo que ya me lo sé todo y están quienes siempre buscan capacitarse. Y yo quiero que entiendan las chicas que todavía ven la capacitación como un gasto que es una inversión. Y es una inversión para todo porque la capacitación te da una seguridad absoluta a la hora de trabajar que se ve reflejado no solo a la hora de hacer el trabajo a la cliente sino a la hora de cobrar el precio. Porque no hay cosa que le dé más miedo a una manicurista que cobrarle a una clienta. Y eso es un tema tabú y es que yo todavía no entiendo por qué nos cuesta tanto ponerle el precio a nuestro trabajo. Y eso es una de las cosas que las capacitaciones te van aportando. ¿Por qué? Porque tú sientes que haces cada día mejor tu trabajo y ya tú sabes que puedes cobrar un poquitico más por ese trabajo. Y es poco a poco. Y otra cosa entrando ya y me voy un poquito pero entrando al tema del precio. Cada vez que tú subes el precio tú pierdes clienta. Nos pasa a todas. Pero yo quiero que entiendan que cuando tú subes el precio y tú pierdes clienta le estás abriendo espacio a muchas otras clientas que sí van a estar interesadas a pagarte el precio por el cual tú crees que vale tu trabajo. Y eso es un tema súper importante y ahí sí tendríamos horas para hablar de eso. Sí, porque en realidad como tú le dices yo me capacito para brindar algo mejor. Obviamente las capacitaciones no son gratis. O sea, creo que los videos que puedes ver de realizar quizás en un minuto si es gratis pero ya a perfeccionarlo a saber cómo hacerlo o sea, todo quédese o no es dinero. Es una inversión. La inversión que tú decís pero es una inversión que a largo plazo va a salir más ganancia que lo que quizás ahorita estás invirtiendo. Pero por supuesto es que más cuando tú haces capacitaciones cuando tú entras en capacitaciones que te brindan asesoría personalizada que te revisan los trabajos que van de la mano contigo para que tú puedas mejorar eso es un plazo adicional en cualquier capacitación y ojo con esto cuando yo digo capacitaciones hay millones de técnicas y educadoras ahora mismo después de la pandemia que tú te puedes capacitar tanto online como presencial. Ya el tema de que las capacitaciones online se quedaron atrás eso es un tema tabú porque cada día entran más chicas a capacitar de forma online y eso es increíble porque la persona con la que antes no te podías capacitar porque vivías lejos ahora mismo lo tienes a solo un clic a solo verlo desde el teléfono y ya te puedes capacitar con esa persona. No, para mí realmente y yo lo digo no desde el punto de vista de educadora sino desde aquella muchacha que comenzó haciendo uñas y tomó su primera capacitación yo no les miento y yo por ahí lo comento a cada rato en las historias y muestro la diferencia del trabajo que yo hice el día antes de esa primera capacitación que yo tomé hace cinco años atrás y el día después de tomar esa capacitación es que cambia absolutamente todo porque es lo que digo de las redes tú puedes aprender un detalle algo quizás cuando tú tienes un poquito más de conocimiento puedes entender un poco más de cosas pero cuando eres principiante no, es obligatoria la capacitación. Sí, justo alguien también nos cuenta su experiencia dice yo subí el precio de mis trabajos y perdí clientas pero estoy ganando lo mismo que cuando tenía full clienta es exactamente lo mismo y esa es una comparación que me encanta mira, acabo de ver el comentario la chica que lo hace eso es otra cosa ¿de qué te vale? yo sé que es muy en tendencia los videos de redes sociales de atiendo diez clientas quince clientas en un día pero es lo que siempre les digo a mis alumnas en las clases de estructura ¿de qué te sirve atender quince clientas en un día si por tres puedes cobrar lo mismo? o sea, ¿por qué te tienes que matar trabajando hasta las dos hasta las dos de la mañana que nada mal nada en contra de quién lo hace pero trabaja inteligente no trabajes duro trabaja inteligente esa es la parte que tenemos mucho que aprender todavía realmente hay mucho que aprender ¿y cómo determinas el rango de precios en tus servicios? mira, el precio yo siempre lo dejo un tema muy individual incluso cuando mis alumnas me preguntan que es una duda muy común ¿cuánto puedo cobrar? el precio va muy individual depende del país donde estás depende de qué es lo que estás haciendo hay quien le gusta cobrar por tiempo yo soy muy partidaria de que el tiempo es dinero y por lo tanto tu tiempo vale dinero todo lo que te cueste adicional por ejemplo un precio fijo para un set y todo lo que vayas a hacer adicional de ese set cóbralo por el tiempo con respecto a diseño si te va a demorar no sé si estás en Estados Unidos si te va a demorar 20 minutos tú no puedes cobrar por un diseño que te va a demorar 20 minutos 2 dólares 5 dólares más porque entonces que estás trabajando de gratis pero como es complicado poner un precio a nivel global yo siempre hago la comparación de compárate con la maquillista de tu área ¿cuánto está cobrando la persona que maquilla en tu área? ¿cómo puede ser que una persona que maquilla que solo un maquillaje que te va a durar un día esté cobrando más que tú por hacerle suñas? y eso pasa en todos los países entonces yo siempre pongo ese punto de comparación tú buscas la maquillista en tu área ¿cuánto está cobrando? tú no te puedes quedar por debajo porque si tu trabajo dura dos semanas ¿cómo tú vas a cobrar menos? eso es algo que yo no entiendo ese es el punto de comparación ¿y en qué momento tú decides o bajo qué circunstancias incrementar tus precios? cuando tú ves que tu trabajo comienza a mejorar es que tú notas la diferencia tú notas la diferencia no solo en duración sino en el tiempo en el que te demoras a hacer un servicio sino en la calidad es que todas tomamos fotos de nuestros trabajos cuando terminamos y cuando tú ves la diferencia y la mejoría de un trabajo a otro la satisfacción en la clienta es que a la clienta le brillan los ojos cuando ve que el diseño cambia las uñas cambian que tú estás mejorando ya en ese momento tú sabes que tú puedes comenzar a subir tus precios y otra cosa no es que automáticamente tomas un curso y al otro día de tomar el curso subiste los precios tienes que esperar aprender verdaderamente lo que aprendiste en ese curso y luego vas aumentando progresivamente tus precios tampoco es que vas a aumentar de cobrar 50 dólares a 100 dólares porque tomaste un curso online tampoco es así es algo progresivo según tú vas sintiéndote en confianza yo siempre les digo miren cuando ustedes vayan a cobrar cobren un precio por el cual ustedes se sientan seguras que no le titubee la voz a la hora de decir ese precio que yo digo ese precio y yo estoy segura que vale ese precio esa es la mejor fórmula para tu poder cobrar sí, la verdad que eso es muy importante porque como tú lo dices a la hora no sabemos por qué los manicuristas tienen ese miedo ¿verdad? pero venimos al hecho de que también los productos no es que son gratis las capacitaciones no son gratis sabemos que todo va todo va acorde a lo que es saber o sea tu conocimiento es poder entonces sabes que así como lo trabajas o lo capacitas sabes que vas a venir a otra persona a darle tu conocimiento o darle tal vez un poco de lo que tú has aprendido a su manera exacto yo siempre les digo a las chicas que se capacitan conmigo la clave del éxito es buenos productos capacitación y práctica si te falta alguno de los tres estás fallando tú puedes tener buenos productos y no capacitarte y vas a desperdiciar el dinero que utilizaste en invertir en buenos productos porque no sabes cómo utilizarlo como mismo puedes tener buenos productos capacitarte que si no practicas por arte de magia yo no voy a poder entrar por la pantalla para hacer que tú tengas un mejor trabajo tienen que ir las tres cosas de la mano buenos productos capacitación y práctica y tú vas a ver que todo va a funcionar y en realidad sí tienes que ir de la mano porque a veces nos escuchamos que nos dicen ok estaba tomando el curso pero tenía un producto malo era como que te atrasa en el proceso te atrasa lo que estás aprendiendo y te lo pongo más sencillo de lo más común lo de las uñas y que se le derramaba y era como que pero el producto yo lo estoy haciendo bien la técnica le decía pero no tenés el producto a mí me pasa muchísimo entran a los cursos conmigo sobre todo las chicas que son principiantes y me dicen no tengo estos productos que compré en Amazon que no son de tan buena calidad y estos son los que uso para practicar entonces lo bueno lo dejo para la clienta no es que lo estás haciendo mal si estás practicando con los más malos cómo vas a aprender son productos que se trabajan totalmente diferente que tienen una formulación completamente diferente y que lo único que hacen los malos productos es frustrarte y creer que tú no lo puedes hacer porque cuando uno trabaja con un mal producto tú siempre crees que eres tú y no el producto que es la técnica que estás haciendo y que no es el producto muchas veces los productos son causa de malos trabajos no es solo el mal producto también está la técnica también está la práctica pero trabajar con malos productos te retrasa muchísimo eso es cierto sí creo que por eso nosotros como empresa nos basamos más que todo en eso en darle al cliente lo que necesita pero nosotros somos producto profesional ¿por qué? porque queremos que así como dice nuestro esloga aprende y emprende porque sabemos que te damos todo para aprender pero también tienes que emprender todo lo que tú es tus conocimientos o sea llevarlo a la realidad llevarlo a progresar llevarlo a ver más allá de lo que está haciendo para tener buenos resultados tienes que trabajar con buenos productos no existe el que voy a trabajar con un producto de mala calidad y me va a dar buenos resultados eso no existe con absolutamente ningún producto y aquí hago un paréntesis y entro en el tema de ojo con lo que ven en redes sociales en redes sociales cualquiera enciende una cámara te dice que un producto es espectacularmente bueno sobre todo ahora en TikTok que todo el mundo está promocionando el tema del TikTok Shop que ponen un producto de cualquier marca y te dicen que es una maravilla ojo con eso sean muy estrictas con lo que ustedes ven juzguen los productos busquen qué ingredientes tienen busquen resultados de verdad y yo realmente no recomiendo productos que vendan en Amazon ojo con las muchachas que empiezan y les encanta comprar en Amazon no conozco productos que hasta ahora hasta el momento se vendan en Amazon y tengan buena calidad por lo general no son productos de buena calidad mucho menos esos sets que vienen 30 sets de acrílicos por 12 dólares chicas ni en sueños ni en sueños eso va a ser de buena calidad ni aunque yo lo quisiera decir que sí que son buenos no lo van a hacer y no lo van a hacer porque yo también los he probado o sea ya yo he pasado por ahí y yo sé que no les va a dar buenos resultados ni se esfuerzan en comprarlo ni pierdan el dinero a veces lo barato sale demasiado caro eso aplica porque estás desperdiciando tu dinero en el conocimiento que quieres adquirir la verdad por supuesto entonces ya hablando más que todo de productos nos vamos a qué te parece la marca Legacy Nails yo realmente y lo hablaba los otros días con una de ustedes no sé si será alguna de ustedes con las que hablo por Whatsapp yo les decía de los productos que más me encantan de Legacy que yo tengo ahora mismo en mesa que no son muchos es la colección Rosalinda esa colección es espectacular bueno bonito y barato con colores que tú puedes aplicar sobre todo a mi área que es diseños de 3D es espectacular y yo me acabo de enterar creo que ayer que también te sirven para hacer deep así que las chicas que hacen deep ahí tienen otra opción para hacer deep con los productos de Legacy y hablo de acrílico porque es más mi campo pero Legacy tiene una amplia gama de productos lo mismo de poligel de geles de gel paint absolutamente todo lo que tú buscas puedes pasar por ahí y justo te íbamos a preguntar de qué preferías si gel o acrílico bueno mira en preferencias de diseños o en preferencias de estructuras porque si hablamos de estructura yo digo que todas las estructuras son válidas todas las técnicas son válidas yo me inclino más por el acrílico pero no es porque ni menosprecia ni descarte los trabajos en gel porque yo también trabajo con gel y con poligel pero como siempre digo siempre nosotras tendemos a irnos por una ramita un poquito más hacia allá y la mía es el acrílico definitivamente yo soy fan al monómero y al polvo eso es algo que yo en masa siempre tengo que tener me da claro fan yo soy igual el monómero de legacy si utiliza de hecho lo tengo aquí mismo al ladito mío el monómero de legacy con los productos de legacy bueno fíjate que también no sé si dices pero ya en el caso es el la semana pasada y hemos lanzado nuestro producto el smart builder el gel no sé si viste en los colores nuevos lo estuve viendo lo estuve viendo en sus historias no lo tengo todavía quiero tenerlo pronto pero lo voy así que esperamos también videos viendo cómo haces tu arte en 3D porque hace que tú lo haces así exactamente y además es que es muy versátil es un producto que te va a servir mucho más ahora con la técnica del dual form que ahora lo del dual form se ha vuelto como espectacular es una técnica maravillosa ya yo no tengo ese curso disponible pero tuve un curso de dual gel que amé porque es para las chicas que nos gusta hacer diseño práctico porque montas una estructura súper rápido y estos productos van a ser la combinación perfecta porque ya vienen hasta en colores no tienen que esmaltar si realmente como lo mencionaba a un inicio Legacy se basa en darle a los clientes lo que necesitan y en darle porque también nosotros sacamos nuestra dual form ya tenemos también nuestra dual form tanto estileto y pero como tú le decís les restamos casi un 80% de limado a nuestros productos le hacemos más rápido son más versátiles a la hora de hacerlo es mucho más práctico el trabajo con dual form no desplace ninguna otra técnica sino que es un trabajo adicional en mesa porque es lo que yo también les digo a las chicas no todas las uñas llevan el mismo proceso no todas las uñas llevan el mismo tratamiento ni se trabajan con los mismos sistemas por eso ya tiene que quedar obsoleta esa parte de no yo solo hago acrílico es que ya en mesa tú no solo puedes hacer un solo sistema porque no todas las manos te van a poder resistir con un solo sistema las personas que hacen dual por ejemplo las clientes a las que tú lo haces dual quizás a una les vaya perfecto pero a otra les va a ir mejor con el acrílico porque hay una realidad todos los productos tienen un tiempo de duración según la durabilidad la dureza que pueda tener la resistencia que pueda tener entonces tú tienes que tener en mesa y capacitarte en mesa para hacer todos los tipos de trabajo y saber identificar cuando puedes hacer un dual con polygel cuando puedes hacer una extensión con buildergel o cuando puedes hacer un trabajo con acrílico no nos podemos quedar estancadas en una sola cosa en mesa tenemos que saber hacerlo todo porque además ya las clientas ojo y están hasta más informadas que nosotras con los productos a veces las clientas te llegan con unas fotos y unas imágenes yo quiero que me hagas esto y con esa técnica y a esta hora ¿qué vas a decir? por eso es que hay que capacitarse para todo y hay que estar listas para todo sí y así como también lanzamos sobre productos también esta semana lanzamos nuestro Grey's Mad Rain ya que tú sos fanática los acrílicos esperamos también tener esos videos porque son todos los deseos que puedes ocupar ya nos estamos preparando para la víspera de navidad ya navidad está a la vuelta de la esquina ya sí sí súper ¿y qué sientes ser embajadora de la marca de Legacy? pero mira trabajar para Legacy yo si les soy sincera y se los había dicho en un momento cuando comencé a trabajar con ustedes yo los conocí cuando ustedes me contactaron y les dije con toda la duda del mundo porque ya yo no estaba aceptando trabajo con marcas les dije bueno me envían los productos y yo veo y ustedes con toda la confianza del mundo me dijeron te vamos a enviar sin ningún compromiso algo que nunca habían hecho antes ninguna otra marca sin ningún compromiso yo te envío los productos tú los pruebas no tienes ninguna obligación y me dices que tal eso a mí me encantó porque yo dije bueno no tengo el compromiso de tener que obligatoriamente probar los productos y decir algo que no es que además no es mi hilo no es mi punto en las redes sociales y cuando yo probé los dos primeros productos que fueron un tono rosa y el otro que se llama Night Queen of Night creo que es el color negro yo quedé encantada son dos pigmentos pero es la combinación de pigmentos con un poquito de clear que es perfecto para hacer 3D porque no tiene tanta pigmentación esos dos colores para mí fueron el sí ok vamos a trabajar con lescas porque estos dos colores a mí me enamoraron son esos dos colores específicamente los que a mí me enamoró trabajar con la marca sí creo que nosotros convencidos dijimos sí o sea te van a gustar sabemos lo que te estamos ofreciendo y porque nosotros antes de contactarte obviamente vemos tu carta de presentación vemos tus trabajos y quedamos encantados con ello entonces dijimos ella tiene que estar con nosotros y se trabaja espectacular y yo les digo las chicas que puedan estar viendo si no han probado la conexión Rosalinda pasen a probarla denle una oportunidad son productos que no en comparación con otros que hay en el mercado no son caros son bastante asequibles para todos los bolsillos y si le dan una oportunidad en mesa van a poder que van a ver o van a ver que van a poder hacer buenos resultados con ellos sí igual acá tenemos un comentario de Maru también dice yo desde que gusté los productos de Lea sí hago maravillas es que sí y eso que él digo yo solo puedo hablar de los acrílicos veremos cuando siga probando el resto de los productos pero hasta ahora puedo hablar de los acrílicos sus colecciones favoritas dice pura vida y la smooth dice y Legacy tiene muy muy buenos colores pero ahorita el producto más recomendado para ti de Legacy definitivamente la colección Rosalinda aunque yo creo que debería dar un poquito más de tiempo quizás probar más productos y encuentre una amplia gama de colores que pueda recomendar como ahora solo he probado tan 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 poquito porque llevamos muy poquito tiempo trabajando con Legacy apenas se casó un mes pero yo pienso que en la medida del tiempo se van a ir agregando más productos a esa carta de intereses y productos que me gustaría seguir trabajando sí la verdad que sí porque tenemos como tú lo dices una amplia variedad de productos tanto de geles de acrílicos nuestros preparadores finalizadores herramientas así que esperamos que también tú puedas probar cada uno de ellos para que nos pueda seguir dando cada uno de esos videos que tú lo haces lo que están llamativos llamas la atención de las personas nosotros también por eso mismo desde que empezaste compartimos eso compartimos tus videos en nuestra cuenta porque es aquello de que llama la atención les gusta cómo promocionas tanto el producto como tu técnica le das tu toque se podría decir a mí me encantan las flores que hace de relieve es súper bonita es que las flores de 3D yo siempre les digo un diseño una uña imagínense un set de uñas totalmente nuda nada más con una flor en cada dedo de cada mano ya esto cambia por completo el diseño siempre y ahí vuelvo a exhortar a las muchachas que me están viendo vayan poquito a poco incluyéndole eso a las clientas si a ustedes les gusta que por lo general a todas nos gusta hacer diseños lo que muy pocas veces lo piden porque nosotras mismas no los promocionamos entonces si tú ves que tus clientas se guían más por lo sencillo no comienzas ofreciéndole un diseño de rosas en alto relieve comienzas ofreciendo un diseño de 3D en blanco de 2, 3, 4 pétalos si tus clientas les va gustando poco a poco le vas agregando un poquito de color un poquito de cristalería y así van entrando a ese mundo lo que no puede pasar es que quieras pasar de una clienta que se hace el French a ofrecerle un diseño extravagante en 3D vayan poquito a poco y ustedes van a ver como las clientas se van a ir enamorando más de la técnica eso en cuestión de 3D pero sirve para cualquier estilo de diseño se nos acaban de poner me encanta el 3D pero el que tú haces ay sí y Mili Mili es fanática hacer diseños de 3D lo hace espectacular pero Mili tiene que seguir haciendo más diseños también ella hace muy bonitos diseños de 3D y tiene unas clientas que son perfectas para eso sí bueno para ir finalizando primero también darte las gracias por ser parte de Legacy por ser nuestra embajadora como te lo decía hace un momento tu arte es increíble o sea tus videos llaman tanto la atención nos gusta como ocupas cada una de tus cosas cada uno de los productos como tenés cada detalle como cada finalización que le das a todo entonces también de nuestra parte estamos agradecidos que formes parte de nuestro equipo de Legacy y el agradecimiento es mutuo es recíproco de las dos partes agradecida también de poder trabajar con ustedes exhortar a las chicas que puedan estar viendo el live a que sigan haciendo contenido en redes sociales si es lo que a ustedes les interesa si lo que quieren es crecer en redes hagan contenido no dejen de hacerlo si lo que quieren es tener buenos resultados sigan capacitándose pero manténganse trabajando en base a lo que ustedes quieren y recuerden buenos productos capacitación y práctica si llevan los tres de la mano van a tener siempre buenos resultados muchas gracias por el consejo muchas gracias por tu tiempo sabemos que todas las manicuristas tienen una agenda muy apretada pero muchas gracias por brindarnos este espacio para que las personas se conozcan más que conozcan todo lo que hay detrás como tú dices de lo que es tener tu cara ahí de yo hago esto tenemos todos un detrás de un porqué entonces muchas gracias por eso esperamos que no sea el último esperamos que ese sea el primero de muchos likes que tengamos y pues que sea para mucho tiempo también tenerte como embajadora de nuestra mano así es gracias bonita semana para todos los que están conectados y a seguir trabajando que el día apenas estamos a mitad del día seguir trabajando ahora muchas gracias muchas gracias a todos los que se conectaron los que se los perdieron va a quedar guardado en nuestra parte de Reels para que lo puedan ver desde principio a fin para que puedan conocer un poco más de Dainé gracias buena tarde igual igual adiós